¿A qué le tiene miedo el gobernador? Evitar ser juzgado por su mala procuración de justicia, evitar ser enjuiciado por su mala administración de recursos, evitar ser fiscalizado por una malversación de recursos, evitar se le instaure juicio político por sus repetidas violaciones a la Constitución, la Constitución Política de los Nayaritas? ¿Qué pretende el gobernador? Habría que preguntarle a él. A cinco años del gobierno de Ney González Sánchez, los panistas no están satisfechos con el trabajo que ha venido realizando, por lo que los cuestionamientos que realizan es para saber por qué Nayarit se ha convertido en un estado con un alto índice de violencia. Yo comentarles pues que Nayarit efectivamente ya no es igual. Es verdad, Nayarit ya no es igual y damos nuestras razones por lo que consideramos que no es igual. En el presente año ya van más de 245 asesinatos o ejecutados, sin que el gobierno del estado dé resultados o dé seguridad a los nayaritas. En conferencia de prensa, los militantes del PAN señalaron que la deuda pública que ha contraído el gobernador rebasa los 3 mil millones de pesos y que la mayoría de las obras se han realizado con recursos del gobierno federal. En el presente sexenio se han realizado una gran infraestructura carretera, urbana, hospitalaria, hidráulica y educativa. Nayarit ya no es igual, porque todo ha sido realizado con recursos provenientes del gobierno federal y el gobernador únicamente se toma la foto y coloca sus espectaculares por todo el estado. Con la nueva reforma constitucional, lo que pretende el gobernador una vez que concluya su mandato, según declaraciones de los panistas, es dejar un procurador de su confianza para que lo sigan protegiendo. Y ahora, a unos meses de concluir su mandato, el gobernador tiene la ocurrencia, la puntada, de presentar a la opinión pública, pero sobre todo al Congreso del Estado, una iniciativa para reformar nuevamente la Constitución, concretamente en su artículo 92, para heredarle al próximo gobernador o gobernadora, a un procurador de su conveniencia. Nayarit ya no es igual, ahora el gobernador teme por su libertad. Con imágenes de Eduardo Infante, Candi Cervantes, Enevisión.